Lo tuyo es crónico Lo tuyo es crónico Nadie te puede curar Y aunque quisiera un trasplante El mismo doctor Bartán Vas a donde los doctores Y ninguno te retreta Porque dicen que lo tuyo Es mal de poca vergüenza Lo tuyo es crónico Nadie te puede curar Y aunque quisiera un trasplante El mismo doctor Bartán Vete a ver a algún psiquiatra Pues ya lo tuyo es locura Y verá como te dice Ningún médico te cura negro Lo tuyo es crónico Nadie te puede curar Y aunque quisiera un trasplante El mismo doctor Bartán Tienes malestar de amor Junto con celo Bartán Con faldita de cariño Todo se te ha complicado Lo tuyo es crónico Nadie te puede curar Y aunque quisiera un trasplante El mismo doctor Bartán I'm sorry for you too baby You know ¿Por qué no vao? ¿Por qué no vao? ¿Ahí queda eso? ¿Por qué no va? Gracias por ver el video.